¿Qué es la computadora personal? 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 Pareciera que a pesar de que estemos en el mundo de IT donde la norma es siempre tener todo en configuraciones N más 1 o N más 1 o N más N en alta disponibilidad, a la hora de tener recursos para IT es N menos 1 o N menos N más 1. Lo mínimo, lo mínimo de recursos para lograr todos estos resultados. Esos son los retos que enfrentamos tradicionalmente. Y si bien conocemos todas las ventajas que nos permiten la movilidad en cuanto a tener una mejor productividad, en cuanto a que podemos satisfacer mejor los requerimientos de nuestros usuarios, vista todavía, hay una distancia importante entre lo que debería ser y lo que queremos llegar nosotros. Cuando revisamos nuestro mundo de computación personal, nuestro entorno de computación personal, deberíamos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos manejando la seguridad de nuestros dispositivos? ¿Qué herramientas de seguridad tenemos para nuestros dispositivos? ¿Cómo estamos reduciendo o manejando, administrando? ¿De qué manera estamos haciendo que la administración sea mucho más costo efectiva para todos estos dispositivos? ¿Cómo estamos aproximándonos a lo que es el Bring Your Own Device? La tendencia de traiga su propio dispositivo. Y algo anecdótico, muchas de estas iniciativas de traiga su propio dispositivo comienzan, no sé si iban a coincidir conmigo, pero comienzan generalmente es cuando algún cargo directivo, un director en la compañía trae su nuevo gadget, la nueva tableta, el nuevo último, teléfono que recién compró y nos dice a las áreas de IT, necesito conectarme desde acá. Así comienzan la mayoría de las iniciativas de Bring Your Own Device. La manera de aproximarlo es muchas veces el resultado de una conversación informática o de un directivo que nos trae un dispositivo y nos pone en la situación de quiero conectarme a hacer una realidad. No sé si coinciden conmigo, veo muchas caras haciendo sí en este momento. O muchas veces cuando pasamos por procesos de fusión, de crecimiento, de adquisición de otras compañías o a veces el proceso contrario, el proceso de cortar áreas de la compañía. ¿Cómo aproximamos a esa integración de los sistemas? ¿Cómo hacemos para hacer ahora compatibles esas diferentes aplicaciones y todas las aplicaciones de uso de productividad personal de la nueva organización con nuestra compañía? ¿Cuándo tenemos, cómo podemos ver con la necesidad de subcontratar, porque tenemos algún pico de demanda? En el cloud se llama elasticidad. ¿Cómo aproximamos a él? ¿Cómo usamos o cómo damos la capacidad de elasticidad en nuestra infraestructura de computación?